Muy buenas noches, bienvenidos otra vez a El Cronista TV. Estamos hoy en un domingo especial, como siempre, y hoy queremos arrancar con un personaje que fue el personaje de la semana, el dirigente de la semana. Es el ministro de Economía, Amado Boudou, es el candidato a vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner. Es el hombre que estuvo en el Congreso llevando los papeles del presupuesto, dejando las carpetitas ahí con el proyecto del gobierno. Es el hombre que cerró el acto de Ricardo Piñanelli, el nuevo jefe de la ESMATA. Estaba Moyano, estaban varios ministros, pero el que cerró el acto fue Amado Boudou. Y es el hombre que está confrontando también hasta con el Fondo Monetario en esta política de gobierno, por lo menos en las palabras de enfrentarse a los organismos financieros internacionales. Sin duda es el personaje de la semana el hecho más importante. Suena su nombre, junto al de Cristina Kirchner, al de Daniel Scioli, al de Jorge Capitanich, como un probable candidato a presidente del Partido Justicialista. Un tema que eriza a los históricos dirigentes del PJ, al pejotismo, como le gusta decir a Cristina, y a los dirigentes del kirchnerismo. Pero la cuestión es que Amado Boudou está ahí. Se sube a todas las tribunas, como dijimos en un editorial del diario en esta semana. Está en el centro de la escena, en el centro del escenario. El tema es Boudou, Amado Boudou. Ojo, este es el momento en el cual él disfruta del poder, en el cual puede construir y en el cual puede proyectar hacia adelante el lugar que tiene en el gobierno y el lugar que va a tener como dirigente político, sobre todo si es reelecta Cristina, y él triunfa en esa fórmula el 23 de octubre. Pero el poder es efímero en la Argentina. Yo recuerdo en 1985 a los jóvenes de la Coordinadora de la Unión Cívica Radical llevando en andas a Juan Sorruil, cuando era el plan austral, cuando era el punto más alto del gobierno de Raúl Alfonsín. Después terminó como terminó, en el plan primavera, en el final del ciclo de Alfonsín. A Cavallo le pasó algo parecido, eh. Domingo Cavallo que tuvo ovaciones en algunas tribunas menemistas. Que incluso fue candidato a jefe de gobierno, a presidente, y que terminó mal como terminó en el gobierno de la Alianza. Por eso yo le diría a Amado Boudou y le diría a todos los dirigentes, ojo con el poder en la Argentina, ojo con las reacciones de esta sociedad contradictoria que hoy te levanta, hoy te eleva y mañana te deja por el piso. Bueno, muy bien, tenemos tres invitados muy importantes. Aquí hoy en el Cronista TV están dos diputados como Gustavo Ferrari por el peronismo federal y Patricia Bullrich por la coalición cívica. Para hablar de la elección que viene, del peronismo, de Elisa Carrió, de lo que es la discusión política en la Argentina. Y además tenemos a otro dirigente importante, un hombre de la izquierda, del Partido Obrero que es candidato a presidente, Jorge Altamira. Que también habla de economía, y con la economía en serio vista desde la izquierda. Así que va a ser muy interesante charlar con él. Nos vamos ahora a la redacción del Cronista. Allí está nuestro subdirector Hernán de Goñi. Hernán, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, ¿cómo estás, Hernando? Muy bien, muy bien. Sí, bien, me quedé enganchado con tu, bueno, con tu introducción sobre el ministro y también sobre cómo se está desarrollando hoy por hoy la ofensiva contra los organismos multilaterales. Y bueno, nuestra reflexión también giraba sobre, bueno, que en la Argentina cuando uno tiene recursos y un colchón es fácil ponerse de este lado a la vereda y, bueno, y embestir. La preocupación que tienen, digamos, los inversores, empresarios, analistas, los agentes económicos es ¿qué está pasando con ese colchón? Y eso es un poco lo que el Cronista va a seguir mirando a lo largo de esta semana. El viernes, te recuerdo, la soja volvió a caer una vez más, cerró un 4.33 en Chicago, se depreció un poquito más el Real, y bueno, y está esta sensación de que tenemos un blindaje que funciona, pero la duda es ¿hasta cuándo? Los dólares también siguen saliendo y Banco Central tuvo que volver a vender. Ese es nuestro panorama para que vamos a seguir mirando estos días. Perfecto, en un ratito vamos a ir con la etapa del diario de mañana, con lo que vislumna los mercados para esta semana, si te parece, ¿dale? Dale, dale. Bueno, muy bien, seguimos en el Cronista TV. Me voy ahora a ver, como siempre lo hago aquí a mi compañero, José del Río. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, Fer? ¿Bien? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, semana importante para, por ejemplo, los números del presupuesto del año que viene. Sí, vos hablabas recién de Amado Boudou, ¿no? Sí, sí. El ministro que está ahora en campaña. Sí. Y fue finalmente diputado, presentó el presupuesto nacional, y hay varias picardías que hay que seguir de cerca. Una de las picardías tiene que ver con la inflación, está marcada en el 9,1%. Cabe declarar que también Néstor Grindetti en la ciudad terminó usando el mismo número de inflación que es el del INDEC. Los macristas usan el mismo truco al final del gobierno. Critican la inflación, trucha del INDEC, pero usan la misma inflación en el presupuesto de la ciudad. Eso ocurrió. También el crecimiento va a ser menor que el de este año. Este año se estima entre el 8 y el 9%, y para el año próximo estamos en el orden del 5%. Es un poco más real que lo que se viene haciendo, porque la estrategia oficial fue siempre subestimar, ¿no? El crecimiento para después tener más discrecionalidad en el gasto, y en este caso todo parece que la economía global va a ser más real este presupuesto. Bueno, el presupuesto fue también parte de la omnipresencia de Amado Boudou, entonces, en la escena política argentina. Y se viene el debate por los subsidios, ¿no? Vamos a verlo, vamos a verlo. Bueno, vamos a nuestra encuesta del sitio web del cronista antes de arrancar con este programa. Tiene que ver con el deporte, ¿eh? ¿Qué camiseta le gustaría comprar a usted? Y le preguntamos, ¿la de la selección argentina de fútbol? ¿La de los Pumas? Es la semana de los Pumas esta, ¿no? Así que seguramente hay mucha gente que quiere comprar la de los Pumas. La del seleccionado de básquet, que acaba de clasificar para las Olimpiadas de Londres, o la de Messi del Barcelona, ¿eh? Así que ahí tenemos cuatro modelos, cada uno puede elegir. Pueden entrar en nuestro sitio www.cronista.com y al final del programa, como siempre, vamos a leer los resultados para ver, ¿vos cuál te comprarías, José? No sé, después hay que revenderla, hay que medirla por el precio de reventa o por la pasión. Lo que quieras. Bueno, si es por la pasión, vamos por el fútbol, ¿no? Yo voy por la de la selección. Yo voy por la selección. La de Barcelona no me gusta, aunque sea de Messi. La de los Pumas está bien y la de básquet también. La de Pumas temporada alta. Exactamente, temporada alta, porque están arriba ahora, están muy, muy, muy bien los Pumas. Bien, están, ya dijimos, Gustavo Ferrari, Patricia Burri, dos de los diputados más importantes de la Argentina para hablar en un instante con nosotros, y Jorge Altamira, candidato a presidente por el Partido Obrero. No se vaya, esto es El Cronista TV. No se vaya, esto es El Cronista TV.